Que bueno, sabemos en el caso de Isabel que... Isabel, póngale música triste, ¿no? ¿Con qué comediante crees que guajiramente pudieses entablar una relación sentimental? Con la huereja. ¿Con la huereja? Con la huereja. Porque ya lo intenté con las chupitos y no funcionó, ¿eh? Y con la huereja, pues, hasta más fácil de manipular. ¡No, qué! Es como un... Esto es un malerito y ya, vámonos. ¡Vámonos! ¡Capirucho, vámonos! No, este... Yo creo que sí la huereja, ¿eh? ¡Wow! Fan desde chiquita. ¿Te atrae de alguna manera la huereja? Me atrae. Tu suegro sería, este... Su papiringo, ¿no? Claro, papiringo. ¿Cómo te diría a ti? ¿Isaberinga? Ajá. ¿Isaberinga? La chupitinga. No, te diría... No lo saco porque vuela aquí el perico, ¿verdad? ¿Qué tal, qué tal, qué tal... ¿Qué tal te dice el amor, huereja? 5,5 oyes. Eso ya lo traes escrito, ¿verdad? No, no, no. Me encantó, me encantó. Me agarré el copo y dije, a ver... A mí no me agarran en curva. Sí, ya no. Me iba a contestar correctamente, ¿eh? ¿Y tú, amigo? Ah, yo también era para mí. Sí. Del gremio de comediantes mexicanos. Sí. Yo creo que me gustaría entrar en una relación con... Jorge Ortiz de Pinedo. Me encantaría. Guau. Eugenio. Ricardo Pérez. Ricardo Pérez. Eh... Fran Heria. Guau. La orden. Eh... No, pero tienes que escoger uno también. Ah, bueno. Ah, Eugenio Derbez también. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez en su primera cita. ¿Qué le harías de comer? Ay, yo me iba a caer para atrás. A la feria de Chaputete. Porque yo lo llevaría a la feria. Al ratón loco. En las tazas. Cómprate un almohadón, mi amor. Yo invito, guapo. Mira, cómete este hot dog, papi. Todo eso, sí, sí. Wow. Me encantó. Suena muy bien, ¿eh? Lo hicimos muy bien. Ustedes, a ver. ¿Qué? Sí, sí, con quién. Pero, ¿a dónde llevaría...? Ah, ya, ¿con quién? Yo andaría con Carlita Gamacho. Ah, un solecito. Qué diversito, me encanta. Yo con Chumel Torres. Bueno, es... Muy hot, muy sexy. También hot, también hot. Muy hot, muy sexy. Se parece a... Oye, sí, es cierto, ellos lo dicen. Ah, claro, claro. De ahí me enteré, fíjate.